amigos miren dónde estábamos si compro o no compro celulares en el acto esto es el 11 amigos qué es lo que esto es el 11 ya te lo dije estamos por ver actividad manteril estamos por ver con de todo agárrense bien abróchense los cinturones comienza un nuevo episodio de megalodonado camioneros acá hay lo que se te ocurra allá enfrente se ve actividad jugística pero la que nos interesa es allá actividad material detectada vamos a ver estos precios y ya nos vamos a ver la actividad material a dar ya lo viste amiguito unos pequeños como a 290 allá está la actividad manterística hay un sol que raja la tierra está haciendo arriba de 30 grados unos 35 grados celsius que son ya te lo digo como conocían fahrenheit es una cosa de locos el cemento aprieta estamos en la continua búsqueda va a aparecer alguna maravilla así estoy convencido hola 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 qué valen estas eh cómo cuánto valen Adrian Paul esto es medio 2.500 son zapatos 2.500 aquella azul también, 2.500 cualquiera 3.500 3.500 estos son 2.500 bueno, gracias las que estaban en la esquina acusó 2.500, 2.800 ni me acuerdo y esta ya le mandó 3.500 amiguitos, una cosa de loco jugos y marcianitos que combinación esto es el verano se vino con todo ¿a cuánto está esta? hola 1.800 1.800 bueno, gracias 1.800 la verdad que esa es la clásica commerce no tiene mucha diferencia con la con las otras fake que están vendiendo y tampoco no tiene mucha diferencia con la ¿cómo es? marcianos 80 pesos no tiene mucha diferencia ni con la fake ni con la original es una cosa de loco 1800 estaba regalada ahora vamos a ver el pantalón original de Boca amigos vamos a hacer la comparativa entre un pantalón corto manterístico acá tenemos el de París el de Messi y uno de Boca original fíjense los colores el de Boca es super llamativo el azul brillante el amarillo la tela es espectacular y el mantero es más apagado es un parche le ponen un parche es muchísimo más apagado una tela inferior pero bueno en sí miremos los colores primero ¿no? este azul es muy difícil de imitar miren el parche el color como sobresale las costuras nunca va a llegar a ser igual que el original pero el de Boca o el de River la verdad que están muy bien logrados yo ahora lo estoy comparando con uno del PSG pero de todas formas no llega a ser estos colores que tiene el original tan vivo tan llamativo la verdad que es espectacular pero de a poco los van logrando cada vez mejor amigos acusó 1300 esas se consiguen mucho más barato en Avellaneda hola estos están 900 mil mil pesos amiguitos está todo más caro acá están revendiendo pero bueno está un poquito más caro que en Avellaneda esas son un poco distintas pero no tan distintas entonces las pasé de largo ahí está ahí está la camiseta de Boca y ahora miremos una original para ver las diferencias amigos acá pueden ver una camiseta de Boca original miren los colores ese color azul adidas es impresionante el color amarillo esto es súper llamativo los logos la tela bueno ni hablar la tela no tiene nada que ver con la de los manteros no tiene nada que ver miren el cuello pero fíjense en los colores colores vivos llamativos es otra cuestión y ahora vamos a ver una manera esta no es la de Boca esta es una de las de Messi fíjense claro esta es en gris en negro pero fíjense en los colores más apagados el parche miren este parche contra este no tiene nada que ver una cosa con la otra claro esta vale cinco veces más y esta cinco veces menos amiguitos esta para transpirar para pasar el rato y esta es como de una colección ahora fíjense en esta otra que es de Messi también fíjense en esta esta está mucho mejor lograda miren miren los dos parches que diferencia ven algunas están mejor hechas otras están peor hechas este color es bastante bien logrado la verdad que esta le salió muy bien con una tela inferior siempre a la original pero la mejoraron en color esta le salió apagado las dos son muy buenas estamos hablando de mil mil trescientos pesos contra seis mil se entiende no son cosas distintas esta puede llegar a los ocho mil ahora porque salió en rebaja amigos sigamos viendo el video el color azul de la fake no es malo furra vera de zorro vuelvo a decir el color de fake no es malo pero no tiene nada que ver con la original cuánto vale esta esa tres mil doscientos claro ya se están viendo muchas vapor max vapor max plus y las vapor comunes acá aparece una vapor en rojo hace rato que no se veía ese color la verdad que ese es un hallazgo y la primera vapor max plus en color negro la cápsula no era muy buena ya están saliendo por todos lados ahí vemos otra en color blanco y la cápsula estaba mejor lograda entonces no te quedes con lo primero que ves mirar varios lugares locales en la calle donde sea y elegir la mejor cita tres mil doscientos tiró no hay marciano marciano es a ochenta tiró ese precio porque esas no se ven todo el tiempo es una invasión de marcianos invasión pero bueno tiran esos precios vayan a saber aparecieron esa vapor un poquito distinta estoy buscando algo más maravilloso igual aquí también cuánto están y estas tres mil quinientos o sea las de dos mil ochocientos ¿cuál serían? y venían las Air Max las 2.70 las 1 las 97 bueno va de dos mil ochocientos a tres mil quinientos es una cosa de locos amigos que estoy hablando en voz baja obviamente que están regalando hola amigos a mil seiscientos está regaladas está regalada la del juego de calamar no me animo a hacer el juego de calamar acá vas a ver ya está la parecida mira no apareció tanta maravilla pero sí buen precio mil quinientos mil quinientos mirá más barato hola hola mil seiscientos mil quinientos cada vez más barato eso en en Avellaneda muy difícil de encontrar muy difícil de encontrar mil seiscientos estamos hablando en dólar no llega a diez dólares ocho dólares mirá las camisetas la remera el zorro marciano de fruta por lo que es una cosa de loco a ver allá hay más zapatillas que salen los jugos el tacho siete treinta y siete si espera que que salen los jugos los tengo de cien y de doscientos de cien y doscientos para los jugos entre cien y doscientos amigos una cosa de locos estamos viendo full zapatillas que increíble esos pantalones que vimos adidas muy buenos acusó mil trescientos amigos hay gente que está enojada que cosa ahora vamos a encontrar más maravillas estoy seguro amigos que buena recorrida es espectacular esto es Megalodon recuerden suscribir darle like compartir es una cosa de locos mira ya estoy viendo maravillas desde acá el pantalón rojito creo que me dijo mil a ver qué hay acá adentro por ahora solo ropa esta galería es muy chica tienen pocas tienen mucho ropa pero no es muy interesante sigamos se anuncia como la gran feria del once pero bueno amigos que mundillo nunca había llegado hasta acá allá está la plaza enfrente esto es zona bien peligrosa esta zona de choreo ahora empieza a aparecer algo de policía claro porque es zona de choreo bueno vamos por esto está estamos en zona de choreo Dangerous peligroso a la aventura marcianos hay gente que compra para se va a las provincias aparentemente miren para que pongan policía en esta zona es porque es Dangerous porque antes no ponían nada siquiera miren esto amiguitos amiguitos recuerden que esto los solos lo hacen Megalodornau no se largan a hacer estos solos fíjense que hay mucha gente pero también aparece el personal policial se entiende ¿no? esto es zona de choreo estos valen 1300 la gente pensando en la voz es me quedan pocas si más mañana mañana Están muy eróticos Amigos, esta es una de las miles de galerías que hay Seguimos buscando maravillas A ver, qué es lo que aparece Qué es lo que es Sanguchitos de salame Al aire libre Yo creo que si esos están Tres días al aire libre Vas a hacer armas químicas Amigos, estas valen 1700 Bueno, ahí aparecieron a 1700 Pero acuérdense que antes Las vimos a 1600 Hasta 1500 No esas No tenían Air Max 97 Ni Air Max 1 Te cobra la exclusividad 100 pesitos más Amigos Se dan cuenta que esto está lleno Yo les puedo mostrar una parte Es apenas el 10% Esto es un loquero Mirá, se le quedó la camioneta acá Te quería matar Mirá 100 pesos los sándwiches de salame Es una cosa de loco No, de milanesa 100 Andás a ver hace cuántos días lo tienen Es complicado Pueden ser armas biológicas Esas valen 2500 Amigos, como les decía ¿Ven? Hay gente Pero no vienen solos Así que acá tengan un poquito más de cuidado Los mismos negocios Andan mirando Es un poquito complicada esta zona Amiguitos Sigamos viendo Esa es la que usaban en Kill Bill Esa es la que usaba No me acuerdo el nombre de la actriz Amigos Antes vimos la de Uma Thurman Uma Thurman Decilo como quieras Y ahora la Pine Green Es una cosa de locos ¿Se parece al original? No Los materiales no son los mismos El color no es el mismo Pero Para hacer una de la calle Bien barata La están mejorando bastante Amigos Y ahora vamos a ver una Jordan 1 High Amiguitos Es una cosa de locos Estos son los milagros Que se ven en la calle Mira lo que apareció Una Jordan 1 High ¿Se parece a una original? No Pero la van mejorando bastante El color marrón Bastante mejor que muchas otras que he visto En otros colores El Swatch La pipa de Nike Más o menos El tow en blanco adelante Más o menos Y la parte roja También más o menos Pero de a poquito Las van mejorando Amigos ya lo vieron Maravilloso el 11 Que locura eh Una Jordan 1 High Impresionantes Eso era un Vieron esas que son Unreleased Esas que aún todavía no salieron Y una Pine Green Jordan 1 Low Que locura amigos eh Solo en el 11 Calidad medianita Ojalá algún día entren Las G5 Las 1-1 ¿No? Esas maravillas Ya llegará el día Por ahora Esto es lo que hay Al menos acá en Buenos Aires